¡Que ha volado fuera del juego! ¡Hay que es gol! ¡Hay que es gol! ¡Ay, con la broma! No me lo creo, estábamos aquí con la broma O sea, ha habido gol y lo primero que he dicho fuera del juego Tía, tiempo que no he disfrutado un partido del Barça, joder ¡Gol! ¡Esta es la magia del Bernabéu! Bueno chicos, ¿qué tal estáis todos? Hoy juega Estrella Roja contra el FC Barcelona Hoy se vienen llantos Yo creo que, vuelvo a repetir O el Barcelona se pega una hostia hoy contra el Estrella Roja Que no es un equipo fácil O el Barcelona le mete 7 hoy al Estrella Roja O sea, no contemplo un partido cerrado No contemplo un partido de 0-2 para el Barça O sea, o pincha o le mete un parizón Así que claro lo digo Puede ser fuera del juego yo creo, ¿eh? ¡Ojo! ¡Qué golazo por eso, eh! Fuera del juego, pero qué golazo, ¿eh? Fuera del juego, pero qué golazo, ¿eh? Otra vez más lo mismo, dude ¡Qué pesadilla, tío! ¡Qué pesadilla, tío! Te lo juro, es que es todo el rato lo mismo ¡Buah, tío! ¡No hacía tiempo! ¿Por qué no disfrutaba un partido del Barça, joder? Pues espérate, que no acabo el partido, ¿eh? La primera, ¿eh? No la define del todo bien, la milla mal La tira muy al muñeco Pero cuidado, ¿eh? ¿Araujo será capaz de automatizar el offside Siendo un central más impulsivo y físico? Cuidado, Araujo, ¿eh? Yo no sé, porque tengo la sensación Que Araujo no va a jugar mucho, ¿eh? No sé por qué ¿Sabes qué pasa? Sí, claro La Estrella Roja ha salido a defender al Barcelona clarísimamente, ¿eh? O sea, ha salido con cuatro defensas Y tres pivotes Literal Y dos medios centros y un delantero Más o menos Bueno, fijaos, fijaos Es que hay una línea de cuatro clara Dos metidos dentro, muy dentro Dos un poquito más arriba Es un árbol de Navidad, tío Sí, busca el empate, yo creo Bueno, busca Más que buscar el empate Lo que busca es no perder el... O sea, no perder las riendas del partido, ¿sabes? Reciero, no perder el partido ya a minuto 10 Intentar llevar el partido, pues, al 0-0 al menos O con opciones al minuto 70-80 Es que La Estrella Roja tiene miedo de atacar Porque la delantera del Barça es peligrosa A ver, ya te digo, ¿eh? La Estrella Roja ha salido con cuatro defensas Y tres por delante de la línea de cuatro Y luego dos medias puntas, como quieras llamarlo Y eso, evidentemente, es para no dejar espacio Entre líneas en el medio campo Porque es donde el Barça hace daño Pues ya está Si ya a minuto 12 Te han abierto el culo Ya está Ya se puede dejar de ese 4-3-2-1 Dejarse de historias Intentar ir más arriba Porque ya está Qué pereza, tío No me apetece ni llorar siquiera Que bien entra Íñigo Martínez, tío Qué golazo Que bien entra Íñigo Martínez, tío Que me da esta pereza, no sé, ya Gritar Quejarme Yo qué sé Me da esta pereza Es que madre mía, tío Digo, el partido está super light Parado No hay nada Esta Z, Z, da igual No sé ni lo que he dicho Gol del Barça, tío Qué grande, tío Bueno, al palo, tú Que casi se hace un olímpico, Rafinha ¿Qué me estás diciendo, tío? ¿Qué me estás diciendo, tío? Y claro, fuera de juego, evidentemente Yo tampoco había visto A un tío que saca un córner Le da al palo y le vuelve a llegar a él O sea, no lo había visto en mi vida, tío Y expulsión inmediata Íñigo Martínez Cuidado, cuidado Que golazo fuera de juego ¡Ay, qué es gol! ¡Ay, qué es gol! ¡Ay, con la broma! Que acabo de empatar la estrella roja No me lo creo Estábamos aquí con la broma Y acabo de marcar la estrella roja ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿No ha habido fuera de juego? Yo ya estaba pidiendo el fuera de juego Lo habéis visto, eh Es que es absurdo, tío Lo que está generando el Barça, tío O sea, ha habido gol Y lo primero que he dicho Fuera de juego O sea, es como automático, ¿no? No ha levantado el bandero A ver, a ver ¿Qué ha pasado la línea? ¿Qué ha pasado la línea? ¡Ay! ¡Gerard Moreno! ¡Gerard Moreno lo ha roto! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! La que le va a caer ¡Ay, ay, ay! ¿He dicho Gerard Moreno? ¿Por qué he dicho Gerard Moreno? ¿Gerard Martín? He dicho Gerard Moreno ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Grande Gerard Martín! Gerard Martín rompiendo la regla Del fuera de juego Gerard Martín no estuvo en clase Voy a poner un Twitter Gerard Martín Alias Gerard Moreno Se saltó la clase De, entre comillas Cómo forzar El fuera de juego Clarísimo, eh Es el que rompe la línea ¿Cómo se nota que no juega Gerard Martín? Y ahí se ha visto Como Gerard Martín no juega Lo de la línea Pues no lo acaba de No lo acaba Es que no es fácil, eh Lo de la línea No es fácil, chicos O sea El Barça parece que lo está haciendo fácil ¿No? Es que lo hace el Barça De una manera que dice Tampoco es tan difícil No, no es fácil Y lo ha demostrado Gerard Martín Que se ha salido Se ha salido de la línea Se ha salido de la línea Y no rompe el fuera de juego, eh ¡Buuu! Let's go Se pone Se pone serio Se pone serio el partido, eh Buah, no me esperaba para nada Un empate de la Estrella Roja Estábamos con la broma Del fuera de juego Y catapum, chin, pum Buah, tío Hacía tiempo ¿Por qué no he disfrutado Un partido del Barça? Joder Pues espérate, eh Que no ha acabado el partido, eh Es que normalmente Mete el Barça el 1 Y mete el 2 Y mete el 3 ¿Entendéis lo que os quiero decir? Joder, cómo juegan, tío Cómo juegan Estrella Roja, ¿no? Buah, tío Pero eso es recorte No es falta Perdón ¿No ha pitado falta? ¿No ha pitado falta? Yo estoy flipando, eh Casi que me da igual que acabe en gol Porque lo tendría andado a hablar A mí me parece falta, tío A mí me parece falta ¿No? Me ha parecido, eh Joder, no es falta, tú Que no ha pitado falta el árbitro Pero cómo no te va a parecer falta Si le da con la espuela en el rodillo Pero cómo no va a ser falta, tío Si podría ser hasta amarilla Cómo no va a ser falta, tío Pero cómo no ha pitado eso Si está delante Si acaba esto en gol Es para cagarse, eh Creo que no está en offside Es que este año Lewandowski Está muy bien colocado siempre, tío Buah, cómo le pega Rafinha, tío Cómo le pega Rafinha, tío Nada, es gol, es gol Es gol, es gol Le da el palo Y le va Lewandowski, tú Vale, hay que tener huevos también, eh Una vez más demostrando Lewandowski Que está concentrado en el partido, tío Porque no es la primera vez Que vemos qué pasa esto Es verdad que, bueno Tiene suerte que le vaya al balón Pero él no está fuera de juego Joder, tío Minuto 43 Hay que tener huevos también Hay que tener mala suerte también, eh El Estrella Roja Hay que tener mala suerte El Estrella Roja, eh Le pega un zapatazo Rafinha Le da el palo Y le va Lewandowski Le va el pie O sea, le va el pie, eh No se ha tenido ni que mover Guau El Barça va 1-2 Ganando Pero no es ni de lejos El mejor partido del Barcelona No está al nivel que nos tiene acostumbrados, ¿no? A la excelencia, ¿no? Porque hasta ahora La verdad que el Barcelona Lo está haciendo todo genial O sea, 10 de 10, ¿no? Y ahora pues sí que es verdad Que han cometido más errores, ¿no? Y como más lento el juego, ¿no? Te da la sensación que Les está costando construir con velocidad Construyen porque al final Tienen jugadores con mucha calidad Pero muy lentos, ¿no? También es verdad que El Estrella Roja Con esos tres pivotes dentro Hace que sea bastante más difícil Y tenga que caer a banda Incluso si os dais cuenta Rafinha No está cayendo tanto al centro Se queda bastante en banda Para no aglomerar mucha gente ahí Porque al final El Estrella Roja Lo que está haciendo es De alguna manera Pues lo que os digo, ¿no? Meter mucha gente en el medio Mucha gente en el medio Con esa línea de 4 Y esos tres Bueno, estos tres jugadores Por delante de la línea de 4 Por lo tanto, Rafinha Aunque sí se sigue moviendo por dentro También la recibe Bastante más a la izquierda Por eso estamos viendo A Rafinha Un poquito menos ¿No? En este partido Porque Rafinha está Aguantando mucho En banda izquierda Ya sabemos que Rafinha En banda Yo creo que pierde Bastante importancia Ya lo vimos el año pasado Por dentro Tiene mucha importancia Y si encima es Banda izquierda Menos O si fuera banda derecha Aún, ¿no? Entonces Pero claro, están obligados A jugar un poquito en banda Al final Yo entiendo que Estrella Roja No sé cómo juega Estrella Roja Aparte de la base De que no sé cómo juega Estrella Roja A lo mejor juega siempre La misma formación Pero bueno Está claro que esta formación Es para neutralizar El juego del Barcelona Sobre todo el juego por dentro Con esa aglomeración De jugadores Porque prácticamente Tiene 5 o 6 jugadores Muy cerca Ahí en el medio Y hace muy difícil Que Rafinha vaya a buscar Esos balones ahí Y que Pedri se pueda mover También es verdad Creo Tengo la sensación Y esto ya es una opinión Mía, personal No sé a ver qué opináis Cuando os lo diga A ver qué opináis Pero tengo la sensación Que veo al Barcelona Construir más lento Pero porque es Frenkie de Jong El que se encarga de construir No Pedri Cuando está Frenkie de Jong Es Frenkie de Jong El que está cerca de Casado Y Pedri está de media punta Cuando está Fermín O está en este caso Dani Olmo Pedri es el que construye Y el que está cerca de Casado Y tengo la sensación Que es más rápido ¿Sabes? Tengo la sensación Que la llegada del balón Arriba es más rápida Es como más vertical Con Frenkie de Jong Siento que Es más horizontal todo No sé He visto a Casado Jugar mucho en horizontal O sea Hoy he visto al Barcelona Hacer más pases en horizontal Que más en diagonal ¿Vale? Que más en diagonal También es verdad Que falta Valde Eso es buen apunte He leído Valde por ahí No sé si me querías decir eso Pero he leído Valde Y también es verdad Que falta Valde Y al faltar Valde Falta profundidad Por la izquierda Porque Gerard Martin No lo está haciendo Entre que de Jong Está más lentito Que es normal Porque viene una lesión Muy larga Y Gerard Martin No profundiza Claro El Estrella Roja Tiene a sus jugadores Muy dentro Si el Estrella Roja Tiene a sus jugadores Muy dentro Y Valde Sube Estando Valde Dani Olmo Y dejaría a De Jong También es verdad Que luego puede salir Gabi Puede sacar a Dani Olmo Por Pedri Y luego puede sacar a Gabi Por Ferengi De Jong Pero yo creo El cambio correcto Tampoco sé muy bien Si necesita darle descanso Si está tocando No lo sé Pero yo creo Que el cambio correcto Sería Valde Por Gerard Martin Creo que Gerard Martin Está hundiendo mucho al equipo Tengo la sensación Al no profundizar Permite que el Estrella Roja Este pendiente solo del centro Y Rafinha Tiene que coger ese extremo Porque dentro no hay espacio Gerard Martin arriba Rafinha por dentro Claro Y gol Uy Si mete eso Pedri Es lo que os digo ¿No? Aquí ha habido un cambio táctico Parece una tontería Bueno un cambio táctico No Yo me imagino que aquí Le habrá dicho Hansi Flick Brother Necesitamos Que apretes más arriba Porque si no Rafinha no tiene movilidad Valde Defiende muy mal Pero no sabéis lo que da Lo que aporta cuando sube Es una barbaridad Rafinha sí que cae más adentro Fijaos eh Como lo está haciendo Rafinha se mete dentro Pero Gerard Martin Está subiendo más Es que esto es lo que tenía que hacer Porque si no Esto parece que es una tontería Pero es importante Es que ahora Rafinha está jugando Mucho más por dentro Yo creo que ahí el Barça Va a hacer más daño Bueno yo creo que no Va a hacer más daño seguro Ya hemos visto Mira es que juega por dentro La Rafinha Mira a Gerard Martin Es que Gerard Martin No está subiendo Que pase de la min Jamali Esto es gol Uy lo que ha fallado El Vandowski Perdona Perdona Hostia ¿Qué? ¿Cómo? Que pase de la min Jamal eh Que pase de la min Jamal Y ves Rafinha está más dentro Os habéis dado cuenta ¿no? Rafinha está más dentro Y llega a estas jugadas ahora Antes Rafinha ¿dónde estaba? Pegado a banda Porque Gerard Martin No acompañaba Ahora Gerard Martin sube Rafinha se puede meter dentro Y Rafinha ahí dentro Llega a este tipo de jugadas Fijaos al pase filtrado Que le ha dado la min Jamal Pero claro Ahora hay alguien Que recibe ese pase Ese es el tema Vaya contra de la min Jamal tío A la pérdida de él Que iba a ser mejor Que la min Jamal hoy La pierde él Se la roba Creo que se la roba El propio la min Jamal Mira lo que te digo Que calma pone Pedri ahí tío Buen centro de Kunde Y ya está Es que mira Van 1-3 Y mira como presiona el Barça Tío Salen a la presión De la estrella roja tío Para recuperar el balón Lo antes posible Otra paliza tú Otra paliza Es que no para tío Pues sí tío Lo ha intentado él Estella roja Pero es que ¿Cómo le llega el balón a Rafinha tío? ¿Cómo le llega el balón a Rafinha? ¿Cómo le llega el balón a Rafinha? Kunde subiendo El 55 no sabe Dónde viene la peli ¿Cómo recoge Rafinha hacia adentro tío? Qué inteligencia tío ¿Cómo busca el pase tío? Kunde ha cambiado muchísimo eh Kunde ha cambiado muchísimo eh tío Kunde ha cambiado muchísimo Ahora se suma mucho al ataque tío 5 goles en 4 partidos lleva Rafinha tío Ah metió un hat-trick en Champions ¿no? Rafinha O sea que realmente ha marcado En 2 partidos de 5 ¿no? Buah le ha tenido que abrir la boca eh Eso es roja eh Bueno no sé si es roja Porque amarilla es Roja no porque va sin querer Va a rematar un balón que está ahí Y Pau Kubarsí baja demasiado la cabeza Pero No sé si eso es roja eh Ahora Le ha tenido que abrir la cara ¿no? Buah Pau Kubarsí le van a poner aquí puntitos eh Va a parecer un malote Dice Lewandowski que se le ha caído la carne tú Dice Lewandowski que se le ha caído la carne tú O sea que tiene un corte en la cara como Scarface Pau Kubarsí Scarface eh A ver No es que yo creo que sigue esta tarjeta amarilla Yo creo que está Creo que la tarjeta amarilla está bien sacada sinceramente Porque Roja no creo que sea Con el reglamento en la mano Porque va a rematar un balón En el que Pau Kubarsí baja un poco la cabeza ¿sabes? Entonces Es una jugada fortuita Creo que no es roja eh Yo Pero bueno No me atrevo a decirlo mucho Porque aquí habría que entrar en el reglamento Y no tengo mucha idea de cómo va ¿no? O sea Creo que sí que sé cómo va Pero a lo mejor me pierdo en algunos detalles Me han jodido la porra encima Un gol de Barça Otro más tío ¿Cómo está Koundé eh tío? ¿Cómo está Koundé eh tío? ¿Cómo está Koundé? Desde que Koundé sube arriba tío Y participa tanto en el ataque No lo he visto Es que me tiene ZZ el partido ya 1-5 A ver el gol ¿Ha sido golazo? ¡Qué golazo tío! Pega ahí sin carrerilla apenas ¡Qué golazo cómo la pone eh! ¡Qué golazo! ¡Uh! ¿Dónde la pone? ¡O al palo! ¡Le ha dado al palo tú! ¡Uf! ¿Cómo le ha pegado Fermín? ¿Cómo le ha pegado Fermín eh? Que Koundé se... Sí La que acaba de salvar La que acaba de salvar Estrella Roja Es que Koundé se incorpora muy bien tío Koundé se incorpora muy bien Pero muy muy bien tío O sea muy bien eh Un poco más Un partido en el que El Barcelona la primera parte No ha sido ni de lejos El mejor fútbol que hemos visto este año El Barça la verdad No estaba cómodo El Estrella Roja sí que ha apretado bastante Lo que hemos hablado en la media parte ¿no? Con esos tres pivotes Le ha puesto muy difícil La construcción del juego al Barcelona También es verdad que el Barcelona pues Bueno Con Frenkie de Jong Baja un poquito el ritmo de creación de juego Son pases más lentos La segunda parte del Barça está bastante mejor Aquí te das cuenta que Flick Da correcciones en el medio En la media parte Y que los jugadores Lo escuchan tío Porque lo cumplen tío Lo hemos visto con Gerard Martín No subía Rafinha tenía que... No tenía opción de entrar por dentro Y entonces luego ya Rafinha metiéndose por dentro Y era Martín tirando bien bien arriba La cosa ha cambiado mucho Porque al final Rafinha ha podido participar más en jugadas Y estar más cerca de Lamin Jamal y de Lewandowski Nos vemos chicos Un beso Chau chau